Apenas un mes después de que la familia Milnes donara al Archivo Municipal una colección de fotografías de los años 20, una selección de las 795 instantáneas tomadas entre 1925 y 1929, puede verse en la exposición que hasta el próximo lunes acoge la Casa Municipal de Cultura. Además, esta misma semana se ha presentado el libro Les Rotes en los años 20, que recoge unas 80 fotografías de diferentes paisajes de la zona, incluidas en los seis álbumes donados por la familia Milnes. Alrededor de este libro seguro que se despertarán recuerdos y se contarán historias de cuando no existía la carretera de las Rotas y solamente era un camino de tierra que se accedía con carro o con burrito o dando un buen paseo, que ya iban muchos a pie. Gracias, Kirsten, por tu generosidad al regalarnos estas imágenes y estos recuerdos familiares. Gracias, Alan, por colaborar en el proyecto, haciendo la introducción de lo que es el libro. Y gracias a Rosa, como no, y al Archivo Municipal por coordinar esta magnífica publicación que permite que Ragen y su visión de Les Rotes estén para siempre con nosotros, después de casi 100 años y para muchos más, seguro. Siempre repito, soy pesada como una letanía ahí a la gente, que es importante que se conserven los documentos y las fotografías antiguas, que son una muestra de nuestra historia, que es importante que los traigan al archivo para conservarlos o para reproducirlos, que hoy en día se pueden reproducir con mil formas. En fin, todo porque al final ya lo sé a base de años que todo acaba perdiéndose. Y al final nos lamentamos todos, incluso los propietarios, porque ya ni encuentran sus fotografías antiguas. El libro Les Rotes en los años 20 ya puede adquirirse en las librerías de Edenia a un precio de venta al público de 15 euros.